¿Qué tal? Muy buenos días, regidores presentes a esta comisión. Vamos, les doy la bienvenida a esta sesión número décimo trece de la Comisión de Licea de Responsabilidad Patrimonial, siendo el día jueves ocho de febrero de año veinticuatro, siendo las once cuarenta y siete, damos inicio a esta sesión de comisión, para la cual le pido a la secretario, tome lista de asistencia. Con gusto, presidente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Óscar Ornerlas Martín. Karina González Pérez. Presente. Y la del uso de la voz, Rebeca Berenice Franco González. Presente. Te informo, presidente, que tenemos tres asistencias de los cinco posibles. Muchas gracias, secretario. Por lo tanto, habiendo coro, se tendrán por válido los acuerdos que se tomen en esta comisión. Le pido, secretario, de lectura al orden del día, por favor. Con gusto, presidente. Orden del día. Uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tres. A través del oficio JSG guión cero doce diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por Mario Pérez Pérez, jefe de servicios generales, donde informa de la queja del ciudadano Martín Cortés Martínez sobre los hechos ocurridos el veintidós de enero del presente año, donde él supone que dañó el parabrisas de su coche por un trabajo realizado por el ciudadano Ángel Rodríguez Vera, quien labora en esta jefatura como técnico especializado al bañil, dando él también su versión de los hechos, la cual también se anexa. Número cuatro, puntos varios, y número cinco, clausura. Muchas gracias. ¿Algún comentario con respecto a la orden del día? Bien, continuamos, secretario, con el punto número tres. Con gusto, presidente. A través del oficio JSG diagonal cero doce diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano Mario Pérez Pérez, jefe de servicios generales, donde informa de la queja del ciudadano Martín Cortés Martínez sobre los hechos ocurridos el veintidós de enero del presente año, donde él supone que se dañó el parabrisas de su coche por un trabajo realizado por el ciudadano Ángel Rodríguez Vera, quien labora en esta jefatura como técnico especializado al bañil, dando él también su versión de los hechos, la cual también se anexa. Muchas gracias, secretario. Bien, este, como acaban de escuchar, el ciudadano Martín Cortés Martínez presentó una queja ante esta comisión solicitando se le repare el daño del costo de su cristal de parabrisas, en virtud de que dice que dejó estacionado su vehículo en una calle de la ciudad y están instalando un, una base para un estacionamiento, este, el empleado del gobierno municipal, al estar abriendo ahí con una piedra fracturó su cristal, nos hacen llegar copias de las cotizaciones, nosotros también pedimos una, existe dentro del expediente la factura que lo acredita como propietario, su identificación, su licencia y, este, pues eso es lo que presenta esta, esta persona. No sé si tengan algún comentario que hacer con respecto a eso. Adelante. Gracias, presidente. Contonencia, sí solicitar que además, si es el caso de que se apruebe la solicitud, se giren los oficios a las dependencias involucradas para que se tomen las previsiones necesarias para aminorar este tipo de sucesos y que en gran medida se había disminuido o menoscabado el erario público porque este tipo de incidentes al realizar este trabajo, en mi opinión, creo que pueden bajar porque son recurrentes y este tipo de trabajos, como al menos en este presente caso, yo creo que se pudo haber evitado, yo estoy a favor de que se pague el ciudadano en esta ocasión, pero que en un futuro se tomen las previsiones por parte de las dependencias, tomando en consideración que seguramente los trabajos tienen un cronograma de actividades y sabemos el día siguiente dónde vamos a estar laburando y qué actividad vamos a estar haciendo y con el apoyo de Vialidad o con otras dependencias podemos mejorar en este sentido. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Totalmente de acuerdo. Se había comentado esta situación para evitar este tipo de situaciones. Entonces, que se acuerde que se gira oficio a las diferentes direcciones para que tomen en consideración lo que acabas de mencionar. Bien. Continuamos, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. Con gusto, presidente, número cuatro, puntos varios. ¿Algún punto varios, regidores? No hay puntos varios, continuamos con el orden del día, secretario. Punto número cinco, clausura. Perfecto, muchas gracias. Y siendo las las once cincuenta y dos del día ocho de febrero de año 24, se da por concluida la sesión número trece de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Muchas gracias. Gracias.